Los grandes atractivos de esta carrera, a ver si el caballo de la cuadra, Cholaica, tiene valor para poder correr el memorial Duque de Toledo. Ahí tenemos a Campillo dentro y por tanto en un instante se va a dar la largada a este premio Chacal. Se retira el auxiliar, el último, y se dio la salida partiendo rápido a la número 6, Azafata. Ahí tenemos a los cinco participantes, vamos a ver si el ritmo de carrera es más rápido que en la anterior o no. Vemos precisamente a Campillo con la monta de Jeremy Croqueville que toma el mando, aunque por el exterior viene Meneldor con esas antiojeras tirando bastante, que se coloca segundo. Campillo es el que toma el mando, el número 2 es el que se coloca al frente del pelotón, el favorito. Meneldor es segundo junto a él, Azafata, por detrás Curdo y última posición para Piladi, otro caballo que suele tirar bastante en los recorridos. Pasando por meta, primer puesto para Campillo, segunda posición por el exterior para Meneldor, junto a Meneldor por el interior vemos a Azafata, cuarto puesto para Curdo entre ambos y la quinta plaza es para Piladi. Están los participantes en la curva, van a abordar la recta de enfrente, invariablemente Campillo en la primera posición, la segunda plaza entre Azafata y Meneldor. Azafata por dentro, tirando también bastante, por el exterior es tercero ahora Meneldor, Azafata que se acerca un poco a Campillo, mientras que invariablemente Curdo es cuarto y Piladi cierra el grupo. Acelera ligeramente Campillo el ritmo, da un pequeño tirón y se marcha unos cuerpos, tres cuerpos por delante Campillo de Azafata que segunda, tercer puesto para Meneldor. Por detrás a unos dos cuerpos vemos a Curdo, cuarto y Piladi invariablemente cerrando, dos cuerpos por detrás de Curdo. Estamos ya en la curva, vemos a Jorge Orcajada abriendo ligeramente las riendas a su derecha para no chocar contra Campillo y abrir a su yegua para tener terreno para abordar la curva y poder presentar su ataque en la recta final. Campillo que sigue primero, bastante cómodo, Jorge Orcajada animando un poquito ya a Azafata, segunda, tercer puesto Meneldor, ahora viene José Luis Martínez desde atrás por todo el exterior de la pista atacando con Piladi. Curdo que también viene por dentro atacando, atención, están en la recta final, Campillo es primero, Curdo segundo por el exterior, ataca a Piladi, cede a Azafata, cede a Meneldor. Campillo que se marcha, primero Campillo, primer puesto para Campillo, Piladi, Curdo luchando por la segunda plaza, atención a Piladi que se viene, primer puesto para Campillo, segundo puesto luchando Piladi y Curdo, Campillo que aguanta, primer puesto para Campillo, Piladi va a ser segundo, primer puesto Campillo, segundo Piladi, tercer puesto para Curdo, cuarta posición para Meneldor, quinta posición para Azafata. De punta a punta ha ganado Campillo, un caballo que como decíamos era quizá la gran duda de esta carrera respecto a sus opciones de cara al memorial, sobre el papel de los cinco participantes era el único que podría tener opciones en el memorial duque de Toledo si el caballo hoy mostraba aquí todo lo que estaba apuntando en Francia y todo lo que apuntó a tres años y así ha sido, el caballo ha cogido la punta, ha marcado el ritmo que más le convenía, se fue en los últimos metros de la recta de enfrente y aguantó, pero además con comodidad, los ataques finales de Piladi y de Curdo. Buena, muy buena la carrera de este Campillo, un caballo que está en alza, un caballo cuyo techo de valor todavía se desconoce y un ejemplar que yo creo que se ha ganado hoy, estar en el próximo memorial duque de Toledo. Buen caballo este hijo de Lando, aquí había ejemplares de buen valor, Piladi hoy ha mostrado su mejor cara o casi su mejor cara, ha sido traído muy de atrás por José Luis Martínez, un caballo complicado de montar, José Luis lo ha dormido atrás, hoy no ha tirado tanto con él, en la curva ya se vino por todo el exterior de la pista y su ataque ya se ha servido para superar a Curdo. Ahí vemos el momento en que Campillo por el interior de la pista aguanta con el látigo, creo que bien le da un toque para que el caballo no se duerma. Adelante, Janacek y José Luis Martínez luchando por la segunda posición, pero Campillo mantiene sin demasiados agobios ese primer puesto, mientras que Piladi consigue superar la resistencia de Curdo para ser segundo. Victoria de Campillo, segundo puesto para Piladi, un par de cuerpos, tercera plaza para Curdo, mientras que ya muy atrás llegó Meneldor y quinta y última azafata en una actuación decepcionante, aunque la distancia quizá fuera un poquito corta para ella, pero la llegó allá a la entrada de la recta final, se vio que no traía demasiada fuerza y en la recta final cedió completamente. Ahí tenemos la cámara car, con Jeremy Croquebiel completamente quieto hasta ahí, vemos a José Luis Martínez que abre por todo el exterior a Miladi, y va a Janacek, presenta su ataque por el centro de la pista, Croquebiel que mantiene a Campillo a base de brazos, es el momento en que saca el látigo, José Luis Martínez por el exterior se emplea al máximo, también Janacek, y ahí es el momento en que Croquebiel dice, vámonos Campillo que vienen atacándonos por detrás, no nos vayamos a descuidar y nos cacen, y Croquebiel tocando tres veces con el látigo a su caballo, aguanta sin mayores complicaciones el ataque de Piladi, que en los últimos metros se acercó un poquito, pero lo cierto es que la victoria de Campillo no ha estado en riesgo en ningún momento, marchó cómodo delante, aguantó en la recta final, y superó sin mayores agobios el ataque final del ejemplar del duque de Alburquerque. Ahí tenemos a Campillo, un caballo a seguir, un caballo felizmente recuperado de una lesión seria, un caballo que en Francia ha recuperado la forma poquito a poco, muy en la línea de su preparador Juan Luis Maroto, y que presenta sus opciones para el memorial duque de Toledo. Ganador Campillo, el número dos, segundo el número uno, Piladi, ahí lo tenemos, tercer puesto para el número cuatro, Kurdo con la monta de Backlab Janacek, y muy lejos como ven, cuarta posición para el número cinco, Meneldor con Jorge Jarkovski.